Dolis y Fuentes, la madre de dos hijos de un hermano de Álvaro Uribe Vélez, fue extraditada hoy a los Estados Unidos para que responda por su presunta relación con el más temido de los carteles mexicanos de la droga. Carlos Cárdenas. Silvia, a las 5 de la mañana se inició el traslado de la extraditable hacia el aeropuerto militar de Catam, en máximo secreto. Su vuelo decoló a las 7 de la mañana y esta semana tendrá que comparecer en la corte del sur de la Florida. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos extraditó a Estados Unidos a Dolis y Fuentes Villa, la madre de dos hijos de Jorge Alberto Uribe, un hermano ya fallecido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, para que comparezca ante una corte del distrito sur de la Florida por los delitos de narcotráfico y lavado de activos para el cartel de Sinaloa. Y ya estará a órdenes de la justicia norteamericana por estos delitos. Pues era uno de los contactos principales con alias el Chapo Guzmán del cartel de Sinaloa de México. De acuerdo con los documentos de la fiscalía, Dolis y Fuentes y sus hermanos traficaron drogas y lavaron al menos 200 millones de dólares del cartel de Sinaloa a través de 35 de sus empresas. Ana María, la hija de Dolis y Fuentes y de Jorge Alberto Uribe Vélez, que estuvo casada con un sobrino del narcotraficante Fabio Ochoa Vasco, también es buscada por las autoridades de Colombia y de Estados Unidos. En septiembre de 2011, cuando descubrió al menos 300 propiedades de esa organización, la policía conoció que los hermanos Fernando, Jorge Milton y Francisco Sifuentes Villa, el antiguo piloto de confianza del capo Pablo Escobar Gaviria, también tuvieron nexos con Efraín Hernández alias Don Efra, antiguo jefe del cartel de Norte del Valle. A Don Efra lo asesinó Fernando, el menor de los hermanos Sifuentes. Francisco se unió a la oficina de Envigado y su hermano Jorge Milton coordinó en 1999 la entrega de los 3.000 fusiles nicaragüenses para los paramilitares en el conocido caso del barco Oterlú. La DEA y la policía colombiana siguieron los rastros de los hermanos Sifuentes Villa y el 6 de agosto de 2011 capturaron a su hermana Dolly, hoy extraditada.